Y la bancada de Alianza para el Progreso propuso que la congresista Marisol Espinosa presida la Comisión Lavallato del Parlamento que será instalada la primera semana de enero. Este 4 de enero la reactivada Comisión Lavallato finalmente será instalada en el Congreso de la República. ¿Quién deberá presidirla? Es la pregunta que ahora se formulan sus integrantes. En Alianza para el Progreso creen conocer bien la respuesta y esta sería Marisol Espinosa. Es momento de buscar que mayoría no gana acá, es momento de buscar la equidad, es momento de buscar también de que todas las bancadas tienen la misma posibilidad y sobre todo de trabajar en equipo. Las últimas declaraciones de Mauricio Mulder en las que expresaba poner las manos al fuego por Alan García fueron consideradas desafortunadas por Richard Acuña. Por ello el parlamentario de Alianza para el Progreso pidió al legislador aprista dar un paso en la Comisión Lavallato. Cada bancada desea la posibilidad de querer renunciar, ahí va a quedar la conciencia del partido aprista porque va a ser muy complicado ser juez y parte, siendo parte de una investigación. Nosotros sabemos muy bien que al investigar los últimos 10 u 11 años se va a tener que investigar la gestión de Alan García y sus ministros. En la misma línea se mostró también Wilber Rosas, aunque el parlamentario del Frente Amplio añadió que junto a Mauricio Mulder, Gino Costa y Marisol Espinosa tampoco deberían integrar este grupo de trabajo, pues ambos formaron parte de los gobiernos de Alejandro Toledo y Ollantumala respectivamente. Yo creo que es ético decir nosotros nos retiramos porque hemos sido parte de este gobierno y por lo tanto lo que podemos dejar para que se transparente la investigación es que hagan la gente que no esté implicada. Con los cuestionamientos formulados en su contra, Mauricio Mulder salió al frente a responder a quienes lo invitan a renunciar a la Comisión Lavallato. Las críticas las tomo como que se mueren de miedo nada más, porque saben que yo soy una persona que no tracinco con cualquier tema y que sé hacer una investigación de una manera clara, meridiana y contundente. Y si ellos tienen miedo de que no haya pruebas contra Alan García será su problema, pues porque al final son los hechos los que determinan las cosas. Víctor Andrés García Belaúnde sería el encargado de instalar este grupo de trabajo el 4 de enero. Ser el integrante de mayor edad en la comisión le da la potestad de realizar esta función, así como también convocar a la elección del presidente de esta mesa directiva.